Caldas celebra con ILC este fin de semana. Hoy iniciamos uno de los festivos más comerciales y activos en fiestas patronales en todo el territorio nacional. En Caldas tendremos una de las más representativas y tradicionales como son las fiestas en el municipio de Samaná, también en el municipio de Anserma, donde tendremos grandes artistas de talla nacional, artistas del momento como Jason Jiménez, Pasa Bordo, Luis Alfonso. Entonces, una invitación muy especial para todos que nos acompañen este fin de semana a disfrutar de estas fiestas, siempre con lo nuestro, con los productos de la industria licorera de Caldas, Aguardiente Amarillo y Rón Viejo de Caldas, que serán los protagonistas definitivamente. ¿Por qué para la industria licorera de Caldas es importante participar en esta clase de celebraciones? Esta clase de celebraciones son determinantes para nosotros, porque cada vez construimos una mejor relación con nuestro consumidor, nosotros somos una población multicultural, entonces activamente estamos presentes en cada una de estas, las fiestas patronales son una insignia y una representación viva de todas las regiones, entonces cada vez estamos fortaleciendo más las relaciones con estos municipios para que vean las marcas más cercanas y más propias. Usted habla acerca de cercanía y se nos viene un momento muy importante porque es el mes del tendero, de esas personas que hablan con nuestros consumidores, nuestros clientes, ¿qué se va a hacer desde la industria licorera de Caldas? Para nosotros el tendero es un cliente demasiado estratégico, hemos venido durante los últimos años fortaleciendo esta relación con ellos, haciendo visitas periódicas, actividades, y en el mes de agosto celebramos el Día del Tendero a nivel nacional. En todo el territorio nacional tendremos eventos, invitaciones, conciertos para ellos, donde van a ser protagonistas de cada uno de estos, en Manizales, en Pereira y en Armenia, acá en el Eje Cafetero, tendremos una serie de actividades entre el 25 y el 26 de agosto, donde el tendero será ese cliente especial atendido por nosotros, con acompañamiento de artistas, sorteos, y con una cantidad de elementos que hacen de esta fiesta, una fiesta muy tradicional y representativa para todos.